¡SALUDOS FANS DE NINTENDO DEL MUNDO HISPANOPARLANTE! ¡SALUDOS FANS DE NINTENDO DEL MUNDO HISPANOPARLANTE! Yo soy RokinX pero me pueden llamar Rokin y esto es Mundo N Rokiniones. Saben, a mi me encanta todo el concepto de Nintendo Switch. Me encanta que sea ligero y los controles de movimiento del Wii nunca me molestaron. Con la excepción de Twilight Princess. La versión de Wii no la aguanto. Que bueno que tengo la de Gamecube. Pero hay un detalle que no importa por donde lo vea yo simplemente no me gusta. Y espero que Nintendo cambie eso porque de verdad me molesta. Y es la forma de implementar el chat de voz. Si, seguro. Está bien que no puedas hablar con extraños, solo con tus amigos. Está bien, está bien. ¿Pero necesitar un teléfono inteligente para poder usarlo? Déjenme ver si entiendo. ¿Quieren que utilice un aparato que ya puedo emplear para comunicarme con mis amigos? ¿De manera que pueda comunicarme con mis amigos? ¿Mientras estoy jugando el Switch? Es decir que si me quiero alejar de mi celular y sus notificaciones, además de las llamadas, para poder relajarme con mis amigos en una partida de Splatoon 2. ¿No puedo? Estoy obligado a tener a mi lado el celular y usar mis auriculares hands free, manos libres, como los quieras llamar. En lugar de un headset dedicado específicamente para hablar con mis amigos. ¿En serio? No, 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 por favor. Claro, esto podría ser para liberar recursos como RAM y otras cosas. Tal vez para usar el plan de datos de internet y hacer más fluida la experiencia porque no se consume el preciado ancho de banda. Pero no deja de ser molesto. ¿Y qué diferencia tiene eso con respecto a usar la aplicación de Skype o Discord? ¿Los planes de datos no se gastarían mucho acaso si juego más de una hora cada día? Imagino que algo es algo, pero ¿qué hay de aquellos que no usamos celulares inteligentes? Imagino que la racionalización por parte de Nintendo es que si tienes 300 dólares para poder comprar un Nintendo Switch, también cuentas con suficientes fondos para tener un smartphone. Pero tal vez simplemente prefiero que me dure días la batería de mi celular en lugar de la infinidad de aplicaciones que ofrece, tanto Android como iOS. Antes de que me digan que la batería del Switch dura entre 3 y 6 horas, les aclararé que no planeo sacar de mi casa mi Switch. Así que la preocupación por la batería de esta consola no la tengo. Además de que una consola no la tendré encendida las 24 horas del día como lo tendría un celular. O tal vez tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder comprarme mi Nintendo Switch. Y no quiero gastar 300 dólares en un smartphone con vida de batería de más de 3 horas. Para no tener que cargarlo a cada rato. Hay celulares de precios más bajos que esos, pero ¿valdrán siquiera la pena? Claro, hay a quienes no les molesta. Precisamente por el hecho de que tal vez libere el ancho de banda y potencialmente la RAM para hacer más fluida la partida. Y tal vez estoy exagerando, pero yo no planeo comprar un celular inteligente pronto. Y me molesta. Lo que si me da esperanzas es que Spawnwave dijo que la inclusión de Bluetooth 4.1 cuando está en modo consola. Podría significar que hay algo que no hemos visto. Algo que no nos han anunciado. Probablemente soporte para voice chat a través de Bluetooth. Porque específicamente el 4.1 se usa para headsets. Lo cómico es que los Joy-Cons se conectan a través de Bluetooth 3.0. Entonces podríamos estar en presencia de algo que no nos han anunciado todavía. Y es posible que simplemente nos hayan troleado. ¿Pero por qué? Ah, y en el sitio web de Reino Unido también dice que la ranura de audio es para conectar audífonos, micrófonos o headsets. Hmmmm. Hmmmm. Entonces esta podría ser una forma opcional de hablar con tus amigos mientras juegas partidas. Y bueno, a mi me gusta tener las opciones. No me limiten a una cosa o a la otra. Yo quiero tener opciones. Si me dan la opción de utilizar un celular para poder hablar con mis amigos. Para poder liberar un poco el ancho de banda. Hacer más fluido a la partida. Que se yo. Perfecto. Pero si yo quiero irme por algo más práctico. Como utilizar un headset Bluetooth de 4.1. Para poder hablar con mis amigos. Bueno, esa es probablemente la opción que vaya a elegir la mayoría de las veces. Especialmente no teniendo un celular inteligente. Y bueno. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la idea de utilizar un celular para poder hablar con tus amigos mientras juegas Splatoon 2. O Mario Kart. O cualquier otro juego que utilice online. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video por favor déjanos un like. Y suscríbete para ver más videos sobre la gran N aquí en Mundo N. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como MundoN Comunidad. Y visita MundoN.net para enterarte de las más nuevas noticias del mundo de Nintendo. Y bueno. Con esto simplemente me despido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!